hola hola que tal gamers aquí les saluda césar y hoy les tengo un vídeo de creación de personaje de este nuevo mmo llamado el oa que como ya vieron pues tiene gráficas anime bien sexy y el juego es publicado por webs en que seguramente ya saben quiénes son verdad los que publican contienen daniel y bueno tal vez conozcan este juego lo han visto antes porque hace tres o cuatro meses subí un first look de un juego llamado inspiras que viene siendo este juego solo que con otro nombre en spirit voy a aclarar algo que inspiras es una versión privada de este juego que no es oficial esta versión que están viendo ahorita si el oficial que es el de webs en y hoy 13 de octubre es entró a beta va a estar disponible por una semana cualquiera lo puede jugar sólo descarga el juego ya pero sólo una semana ok y cualquier bueno todos los personajes que ustedes hagan en esta semana van a ser eliminados ok así que tengan eso en cuenta este personaje que voy a quedar ahorita pues va a ser eliminado y bueno vamos a empezar ya con esto ya hable mucho pues estas son las clases tenemos al blood knight al caballero de sangre si que le vino la regla si es un caballero que le viene la regla y tenemos al mago y perdón por la voz que estoy enfermo estoy lleno de mocos y tenemos al sniper ahí está y tenemos al psíquico y al asesino una cosa si ustedes quieren ver el combate de este juego y todo recuerden que tengo un facebook ahí va a estar el link en la descripción del vídeo que no sabía que tenían asesino entonces vamos a ser un asesino a no el género operen peren y ya vi pues ya vi ya vi el asesino sólo puede ser femenino al parecer sí ok y el blood knight puede ser ambos ok el mago puede ser hombre o mujer también el sniper hombre y puede ser mujer exacto y el psíquico femenino masculino entonces sólo el asesino puede ser femenino bueno venimos vamos a seleccionar el asesino vamos a crear una una elfa esto es una elfa naru dice ahí aquí están las razas ok tenemos a los naru sapiens esto que son los homo sapiens o qué ok están los homo sapiens ah ok entonces el asesino sólo puede ser sólo los narus pueden ser asesinos al parecer bueno tenemos a los sapiens que son estos que parecen como elfo nocturno verdad y tenemos a los liru que son el vos pequeños y a los kartu que son los humanos digo yo digo yo no me crean a mí bueno vamos a crear un asesino que está hoy que sexy a mí me encantan las elfas son son tan sexys qué opinan ustedes yo me caso con una elfa sí sí claro que sí lo que vamos a darle aquí al al naru yo para mí es elfa ok naru que nada no es que el tono de piel a mí me puede ser el fan nocturna también a mí me cae hay perdón por eso pues cualquier tono está bien verdad bueno yo me casaría con una así está bien así está bien ya se imagina va a tener una novia elfa yo color vamos a darles zoom vamos a ver el cabelo esta esta joven cabello rojo vaya o una elfa ginger castaño morado a aparecer muñeco de personaje de anime bueno es un juego anime azul Azul Uy, sí, Miku Sí, vamos a crear a Miku elfo Elfa, digo Ahí está, ve Sí, sí está bien, me gusta, me parece, me parece Head, vamos a escoger una cabecita ¿Y esto qué es? ¿Por qué me sale esto? Ok, no entiendo Le doy aquí, ah, ok Ah, cortito le queda bien también Oh, sí, sí, sí Este cabello Es igual al primero Casi, solo que más corto Ajá Con cola Con otra cola Pero para el otro lado ¿Y esto qué es? Ah, miren, hasta con la rosita Este me está gustando Vaya ¿O así? No, yo digo que Así está bien, así está muy hermosa Sí, sí, sí Me estoy excitando, claro que sí Vamos a seleccionar una carita No Que tenga Ay, miren estas orejas Wow No le puedo dar más zoom Este está bien sexy ¿Qué otra tiene? No, caídas No No, yo no las quiero flácidas No No, estas están épicas Muy, muy sexy Esperen ¿Cuántas, cuántas hay? Ay, que hay más ¿Cuántas listas son? Tres listas Ah, carajo Uy, miren esta Eh, ok Vamos a darle vueltita Y esta Uy, no Uy, qué onda No se peinó Se viene levantando Perdón por mi loquera Gente Ah, miren Ok Ok Uy, uy Estoy sintiendo un poquito de lag No sé si lo están notando Espero que no Espero que no Ay, que hay tantas opciones ¿Saben qué? Me gustó el último Fíjense Este está bien sexy Y las orejas También ¿Cuántas listas tenemos de orejas? Solo dos Uy, miren a cara Uy No, esta no Muy fea Me voy a quedar con esta Eh, ahora vamos con los ojos ¿Esto solo es el color? Ah, no, no, no Sí, sí, cambia Ojo de gato Miren Así azulitos También sexy Eh, ¿cuántas listas tenemos? Uy, tres listas Ah, miren De dos colores Ja, ja Color del Barcelona, eh Ok Que loquera de esto, ¿verdad? Yo que hace Yo que ya lo jugué Ja Eh, pero no me acuerdo No me acordaba de esta onda Ok Ay, estos están bien sexys Ok Voy a quedar con esos ¿Y qué más? Creo que eso es todo, ¿verdad? Vamos a darle Eh Aquí Y al parecer Sí, eso era todo Gente Ahí está, ¿ve? Pero Uy, miren ahí al fondo Ok Eh, como solo es un video De creación de personajes Eh, no va a haber gameplay Si ustedes quieren ver el gameplay Eh, recuerden que el link Va a estar en la descripción del video Y bueno, otra cosita Bueno, acuérdense de esto Ok Que Que el juego Está en beta Va a estar disponible Por una semana Para todos Pero Todos los personajes Que ustedes hagan En esa semana Van a ser eliminados Ok Ya, ya saben Ya saben Yo ya les dije Ok Háganme caso Y bueno gente Vamos a dejar este video hasta acá Espero que les haya gustado Si es así Uy What the fuck Se mueven Bueno pues si es así Denle like Por favor Dejen su like pues Y me despido Pues como siempre le decimos No tengan like Bye Bye